Este nuevo servicio que presta el IAS para atención en domicilio a personas, a grandes dependientes, personas que están en nivel 2 y 3 de dependencia y que como no sé si recordarán, ya anuncié en el debate de estado de la isla en verano pasado, donde proponía una serie de acciones para ejecutar a lo largo del final de este año y principios del año próximo, entre los cuales estaba la mejora de la atención de la dependencia por parte del IAS a través de nuevos servicios, que lo que hace es prestar servicios especializados, no es una atención domiciliaria ordinaria, sino que se prestan servicios especializados a los grandes dependientes en su domicilio, son dependientes que ya están valorados, que tienen un PIA ya aprobado, pero que no se les ha asignado ningún recurso asistencial residencial. Y de esta manera, a través de servicios muy concretos, que ya explicará tanto la directora insular como la consejera, pues se le mejora su calidad de vida. Es todavía un proyecto piloto, estamos hablando de atención a 20 grandes dependientes, como saben hay un número importante de personas que están en lista de espera para la obtención de un recurso asistencial, pero lo que hemos querido es definir el modelo de trabajo con estos grandes dependientes en el hogar, de manera que a lo largo del año que viene, una vez que valoremos el funcionamiento del servicio, podamos ir escalándolo y de esa forma que sea una parte importante de la prestación asistencial que hace el IA a estos niveles de alto dependientes, repito, nivel 2, nivel 3. En general también estamos pensando que son atenciones a aquellas personas que todavía quieren esas personas o sus familiares quedarse en el hogar y que por tanto entienden que pueden tener una mejor calidad de vida en su entorno y por tanto es un servicio que no en sí mismo está configurado como atención a la lista de espera, sino también un servicio propio que tiene sus características, sus recursos y que puede ser un servicio en sí mismo muy válido para atender a personas con esa dependencia. Es un proyecto bastante novedoso que además es único que no se está desarrollando en ningún otro territorio, creo que eso también es de destacar, sobre todo por el reto que tenemos de resolver esa situación tan compleja que tenemos que es sobre el envejecimiento actual y que muchos datos nos dan que tenemos situaciones y sobre todo territorios en los que ha triplicado esta situación. Entonces, nos planteamos este reto de complementar ese modelo, esas tres líneas estratégicas en las que se planteaba, pero también desde la parte de la prevención. En la prevención desde el Cabildo Isola de Tenerife la estamos haciendo con todo el proyecto ANSINA que, bueno, precisamente con toda la experiencia, con todos los años que se tiene de ese proyecto, se está trabajando muchísimo en el envejecimiento activo. Creo que es importante destacarlo porque al final estamos dando las soluciones mayores que tienen su autonomía y que muchas veces aspectos tan importantes como la soledad, el aislamiento, pues puede conducir a tener ese grado de dependencia 1, 2, 3. Entonces, bueno, pues por esa parte englobaría esa parte de esas líneas estratégicas más esta parte de prevención que completaría esos servicios. Creo que tenemos que cambiar, plantear el cambio de modelo de gestión. Se está trabajando con el gobierno de Canarias conjuntamente para dar los servicios adecuados y desde el área estamos trabajando con proyectos para trabajar desde la comunidad. Yo creo que es fundamental centrarse en el entorno de las personas mayores y este es un paso más de este servicio que nos va a ayudar a ir en esa línea que al final es mejorar la calidad de vida de nuestras personas que con algunas limitaciones, tanto mayores como discapacitados, tengan para poder vivir mejor. Este proyecto se presenta o se enmarca dentro de un análisis más global que tenía que ver con las necesidades de desarrollo de lo que es la atención sociosanitaria en la isla de Tenerife. En esa línea abrimos tres ejes estratégicos de desarrollo. Uno era el plan de infraestructura que ya ha sido presentado. Por el otro lado ha sido la mejora en el número de plazas a través del convenio de dependencia con el gobierno que en estos tres últimos años hemos conseguido incrementar una mil plazas más. Pero también planteábamos otra línea dirigida a lo que es la diversificación de los servicios. En ese sentido, la atención domiciliaria viene a ser un servicio que busca complementar la atención y los servicios que por un lado damos en el campo sociosanitario desde el Cabildo, pero también a complementar los servicios que otras administraciones prestan. O sea, tanto atención primaria o la parte sanitaria en cuanto que atiende al domicilio y también la red municipal en cuanto al apoyo sociosanitario. Lo que se busca es generar una red lo suficientemente coordinada y trabajada para que realmente la persona en su domicilio, siempre y cuando, como decía el presidente, tenga un apoyo familiar mínimo, pueda permanecer en su entorno el mayor tiempo posible. No como una alternativa al centro residencial, sino como un complemento. Gracias.